¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sound check. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Ok, vamos a preparar la pregunta. Amén. 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 Thank you. Iti kundawa yu. Iti makaturo. Di may rate. What? No. Iti makaturo-turo kanya yu. Ibagay yu. Di may rate. May salamay ka di. Okay. Iti topic tayo tatang aldaw. Ano malam ka. About. Courtship. Sino kada kayo iti makaamay tikad na nga sa one-de-courtship? Sino kaya man? Ibagay mo. Ibagay mo. Buwan. Ibagay mo. Ibagay mo. Sino kaya tada di. Kaya pang panunutan na what is. Hortship. Okay. Nangayay. Sino kaya? ¿Quién? Courtship. ¿Y merica que la actividad que ocurre cuando personas están desarrollando una relación romántica que podría llevar a la maria o la periodo de tiempo cuando estas actividades ocurren? ¿Quién? ¿Quién? ¿Animals? ¿Quién? 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 y 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 And then, an attempt to convince someone to support you or to choose you or your organization. It's all about us. 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 Amen. It's all about us. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que dice? 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 Be honest, be honest. ¿Nagigay un plan? ¿Sinupay? Siga. ¿Napadas mon? Siga. ¿Sinupay? ¿Itay kayo mayo? ¿Ok? ¿Napadas? ¿Ni Jess? ¿Ok? ¿Queda que hay un plan de la vida? ¿Diba? ¿Napadas? ¿Y de? ¿Y de? ¿Napadas? ¿Y de? Siga. ¿Por qué? ¿Y de? ¿Y de? ¿Ok? ¿Quién es la... ¿Y de? ¿Y de? ¿Quién es la... ¿Quién es la... ¿Quién es 17? ¿Quién es un plan de vida? ¿Quién es 18? ¿Quién? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, please don't do that. No, no. 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 No, no.